Prenda los motores, tú me alegamos pa' que mi gata prenda los motores, tú me alegamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene pa' que le de Mami que yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te leas